Bienvenido a Rosario nuevamente, ya has venido a la ciudad de Rosario, bienvenido a Dejaú, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta pandemia? Gracias por recibirme. Bueno, ahora me trata un poco mejor porque ya estamos en vísperas de un nuevo concierto, que fue algo que, por más que hicimos el show en streaming el año pasado, la verdad que volver a tener la posibilidad de tocar en vivo y hacerlo con todos los protocolos y todo, es una linda manera de empezar el año y no da lo mismo, viste, realmente se extrañaba mucho, así que feliz de estar palpitando la vuelta en los escenarios y estrenando en ese show que viene ahora el 12 de febrero, Canción Nueva Tierra firme, así que feliz por eso. ¿Cómo es este proceso en pandemia de ir generando nuevo material? Porque si bien se tiene mucho más tiempo, a veces también suele ser un poco frustrante tener tanta cantidad de tiempo, porque uno también se empieza a bloquear. Sí, sí. Bueno, yo por suerte hago un montón de cosas, entonces yo, digamos, también tengo mi pasión y mi trabajo como actor que cuido y sigo desarrollando, y eso también me permite poder seguir conectado con ideas y eventualmente no sentir este estancamiento, que es cierto, que sucede, que vos mencionás, así que sigo haciendo cosas. Ahora estoy, de hecho, estas semanas, estos meses, filmando una serie para la plataforma Disney Plus, así que nada, me tiene muy ocupado eso también, y sacando canciones, haciendo videos, tratando de no esperar nunca, pero es cierto que por momentos se puede sentir, ¿no?, como muy claro el hastío del encierro y de que los planes que siempre hicimos toda la vida ya no son los mismos de antes, así que bueno, tratando de patear el tablero todo el tiempo, siempre con cuidado, ¿no? Sí, 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 tal cual. Sos un artista multifacético, recién nombrabas que estabas por hacer una serie para Disney, te he visto en varias películas, hay un personaje tuyo para mí icónico, que me lo acuerdo siempre, que es Pedro, en La Última Fiesta, entre el Alan y el Habla Bien, es un clásico entre mis amigos y yo. Muy bien, me alegro mucho. Pero entre todas las cosas que haces, ¿qué te tira más? ¿Te tira más el actor? ¿Te tira más escribir? ¿Te tira más la música? Porque si bien en todas estás y en todas lo haces bien, ¿alguna favorita siempre hay? Sí, en realidad me gusta hacer un poco de todo, soy un inquieto y, no sé, me siento también afortunado de poder tener como varias pasiones y cosas que me copan y que no me dejan dormir porque me voy a la noche pensando cosas para hacer. De modo que tengo la cabeza muy ocupada, yo en Joda siempre digo a mis amigos cercanos, a mi mujer que, nada, muchas veces siempre tengo esa fantasía surreal de tener otra vida para hacer todas las otras cosas que tengo ganas de hacer. Pero para hacerte bien puntual con la respuesta, me sucede con la música, como escribo yo, digamos, la letra de la música, no te voy a decir que es mi favorita, o sea, es mi favorita, pero sobre todo que tiene que ver con un favoritismo desde que me representa, porque, bueno, todo lo que está en mi proyecto de la música lo hice yo, entonces siento que dice mucho más de mí que quizá otros roles, otras cosas que hago, en donde, bueno, ahí digo las palabras de otro, o el producto final es el cruce de varias imaginaciones y varias ideas. De modo que, por más que yo tengo gente que colabora mucho conmigo y me ayuda muchísimo, la música es un espacio donde esencialmente soy yo, ¿no? Bien. Tierra firme es el nuevo adelanto de este nuevo material que está por salir, ya habían salido cuatro antes, ¿cómo podés definir vos a Tierra firme? Tierra firme forma parte de este disco, que es un disco conceptual, que lo vamos a develar dentro de poco, es un disco que todas las canciones tienen una relación entre sí muy particular, derivado del mundo esotérico, y es una canción que habla del amor por la lucha, pero no la lucha desde la pelea, sino desde la insistencia, hay una frase en el estribillo que es bien representativa del espíritu de la canción, que dice, no sé ganar, pero tampoco rendirme. Es una demostración de que muchas veces no estamos continuamente dando en el blanco de aquello que buscamos o preferimos, pero sí de lo único que estamos seguros de que no vamos a bajar los brazos, por más utópico o cursi que suene, ¿viste? Hay una idea de la insistencia y de la tenacidad y de la voluntad que está bueno resaltar y reconocerse. Algo me venía imaginando cuando las escuché una atrás de la otra, imaginé que venía algún hilo conductor en el disco, pero dije, bueno, vamos a esperar a ver si él me lo dice, o a que salga el disco completo para ver para dónde vamos. Mirá, hay un hilo conductor, en realidad, más que un hilo conductor es que todas las canciones parten de un mismo lugar, que está dentro nuestro, es muy interesante, después algunos ya lo van a cazar al vuelo, otros van a tener que googlear, otros se van a divertir, y a otros no les va a importar, y simplemente van a disfrutar las canciones, pero a mí se me armó este universo, y empecé a escribir desde ahí, así que pronto vamos a estar hablando de vuelta para contar de bien de qué se trata. Ojalá, para mí un placer. ¿Va a salir en formato físico también el material, o solamente en versión digital? Vamos a sacar, vamos a sacar algunos discos, ¿viste? Sin duda, sin duda. Vamos. Sí, sí, porque lo cierto es que la demanda de discos es casi nula, pero para quienes quieran, a mí me gusta generar el material para el físico, desde el diseño, desde las fotos, desde la imaginación, así que me parece que son formatos que están en extinción, pero que prevalecen en quienes son melómanos, así que vamos por ellos también. Gracias por no olvidarnos, Benjamín. No, no, no los olvidamos, yo tampoco. Te lo agradezco. Yo sigo comprando unos discos, sobre todo aquellos discos donde veo que hay trabajo detrás, y donde veo que hay artistas, no juzgo para nada, hay gente que le importa, hay gente que no, pero sí resalto cuando encuentro trabajo alrededor del disco, ¿viste? Me gusta comprar y tenerlo y guardarlo y volverlos a escuchar. Bueno, me iba a ir justamente para esos lados, con estas dos preguntas, para después volver a esta fecha y al remate del show. Preguntarte primero, en los materiales discográficos que venís sacando, hay una variedad musical bastante grande, y de hecho con los invitados que has tenido y que has tocado, también, me gustaría saber un poco cuál fue la música que escuchaste de chico, qué se escuchaba en tu casa, porque yo creo que es la música que por ahí a nosotros nos nutre de muy chico y la que nos queda siempre guardada. Sí. Uno siempre vuelve al lugar donde amó la vida, ¿viste? Decía esa canción. Bueno, mi enciclopedia musical juvenil es de lo más variado, y esta variedad dentro de mis canciones que vos ves es un poco signo de eso, ¿viste? Desde disfrutar mucho Stevie Wonder y Queen, hasta colgarme con Frank Zappa y cantar a los gritos Montaner. Entonces, yo tengo un aspecto que me ha mantenido a flote siempre para conectarme con mis deseos musicales, es que no me da pudor ni escuchar ni ir a ver a nadie, ¿viste? Entonces, a mí Montaner y cuando toda su etapa, cuando componía con los Thanos, ¿viste? Que tenía unos compañeros Thanos, unos compositores increíbles, me parece un músico y un compositor sobresaliente, y disfruto de la ralde de la misma manera, y disfruto de Fito, y disfruto de Melero, qué sé yo. A mí la música me ocupa un lugar en donde no discrimino, quizá por demás, pero bueno, ya después entra en juego como esta energía futbolera que tenemos nosotros los argentinos, en donde si escuchás determinada música no deberías poder escuchar otra. La buena noticia para mí es que en ese sentido siempre fui un alien, y me he dedicado a escuchar lo que me emocionaba en el momento y lo que tenía ganas, entonces he escuchado de todo y creo que de esa manera me he nutrido fuertemente de música. Entonces, por supuesto, siempre tuve una tendencia más fuerte por el rock, pero después se me fue configurando para cualquier lado, y es más, después inclusive se me fue configurando todo hacia el universo de los compositores, ¿viste? Hay algo ahí que me empezó a cautivar, ¿será que tiene que ver con que yo empecé a escribir, creo que de a poquito, cada vez mejor, y entonces quiero escuchar a los mejores para que me inspiren, ¿viste? Entonces, bueno, le empecé a sentir mucho la música de Jorge Drexler, por ejemplo, de Gustavo Cerati, de, qué sé yo, de Bumburi, ¿viste? Muchos músicos que como cantautores y compositores siempre fueron dejándonos a nosotros que pretendemos tocar canciones lindas enseñanzas, sí, total, lindas enseñanzas, total. Y lo segundo referido a la música es ¿en qué formato te gusta escuchar música? Ahora en digital. Tengo mi tocadisco y tengo mis vinilos, que disfruto llenar la casa de música con el físico, con los vinilos sobre todo, pero si no escucho en digital, escucho mucho en el teléfono, escucho en la computadora, en la radio también escucho un montón, en el auto, ¿viste? Pero la verdad es que hoy en día, por más que no he abandonado el físico, hoy es digital. Nos metemos ya en la recta final de la entrevista, te escuché cantar con Miranda, reversionando Cali y Rojo, estuviste cantando con Coti, bueno, te convocaron los abuelos, nada más y nada menos, pero yo te vi emocionado cantar en vivo con soledad. Sí. ¿Qué significa la sole para vos? Porque si bien te he visto cantar, y te he visto en escenario, y te he visto en vivo, la emoción que transmitías en ese show fue diferente. ¿Qué te pasó a vos? Bueno, me pasó, te voy a contar, me pasó algo muy particular. ¿Viste que todos tenemos como una especie de top 5 de videos que uno mira en YouTube? O que vuelve a ver en YouTube. Yo tenía varios, pero había dos, que puntualmente yo entraba, el algoritmo me decía, usted consume mucho de esto. Uno es una versión en un patio de una casa de una canción de un compositor que me emociona mucho, que se llama Jorge van der Molle, que es un compositor rosarino, que se llama la canción, se llama Oración del Remanso, vos seguramente quizá la conocés, para quienes no la conozcan, vayan a quitarla, es un clásico total de la música argentina y de la trova rosarina. Y hay un video de una canción que interpretaba por Nahuel Penisi, cuando Nahuel no era muy conocido, como lo es ahora, por suerte. Y otro video es Luna cautiva, que es una canción también muy conocida en el mundo del folclore, interpretada por Raleigh Barrio Nuevo y por Sole en Cosquín. Entonces yo miraba siempre esos videos, entonces esa canción, que en una cautiva parte la escucho de la época del colegio, ¿me entendés? Y ya la aprendí a tocar desde chico, pero esa versión, como la canta Sole, para mí Sole es la uno cantando folclore de lejos, y Raleigh, que tiene una onda que se caga, entonces la versión me copa, siempre la escucho y siempre la tengo y todo. Entonces un día medio en joda, medio como esa cosa de redes sociales, estaba Sole tuiteando, que siempre tuitea y está en contacto con su público, y le pongo, che Sole, invítame a cantarle una cautiva, te quiero mucho, capa, no sé qué le pongo, joda. Y bueno, y me invitó. Entonces yo que la admiro tanto a Sole y me parece una número uno, me vi en ese momento, cuando me invitó a ir a Mandarin Park, que es este lugar donde vamos a estar tocando nosotros, me vi cantando con ella, estaba como flasheado, encima de esa canción, me sentía astroboid, no sé, estaba como realmente muy contento, muy emocionado, y en un momento lo digo, en el videíto que subí, que es cuando le cumple el sueño a alguien que sube el público, porque la canción me encanta. Así que tenés razón, fue un episodio que a mí me copó y la verdad que lo voy a atesorar. Yo estaba viendo el show y te vi subir y vi tu cara y la emoción en tus ojos y dije, se emocionó en serio, estaba emocionado. Yo estaba flasheado. Sí, sí, estaba como un shock, viste, estabas viendo a tu ídolo. Después mi mujer me dijo, que te haces re tímido, boludo, después te soltaste, y es verdad. Y entonces entré, aparte ella me dice, entrá cantando desde pata, ¿viste? Y entonces yo empecé, y divisé tu rancho, orilla del camino, empecé tímido a cantar real, porque estaba como, no sé, estaba en una. Después me solté y ella después me dijo, che, qué bien que ahí que te soltaste al final, nos lanzamos a cantar con potencia, ¿viste? Pero bueno, la viví así, qué sé yo, está bueno también. Está bueno, está bueno. 12 de febrero, Mandarin Park, se presenta Benjamín, va a presentar este Tierra Firme, y demás temas, todo esto es tuyo, para que me invites a la gente. Bueno, vamos a volver a los conciertos en vivo el 12 de febrero, y una linda excusa también para presentar Tierra Firme, esta canción que presentamos hace muy poco, y que realmente está recorriendo muchos y buenos lugares, así que, todas y todos invitados el 12 de febrero ahí en Buenos Aires, las entradas por Tiquetec, recuerden, para quienes entran a comprar su entrada, que una entrada vale por dos, porque lo que uno compra es la entrada, pero sobre todo compra el sector, ¿no? Estamos haciendo el show con todos los protocolos correspondientes, exacto, la burbuja, para poder estar aislados, o sea, con la distancia que tenemos que tener para cuidarnos, así que, estamos muy contentos y todas y todos invitados. Benjamín, para mí, un placer haber hablado con vos, espero verte pronto en la ciudad, que la próxima pueda ser cara a cara y reírnos un rato, mucho éxito en este show, le mando un abrazo muy grande. Bueno, Nico, gracias por el tiempo, por la comunicación y espero que la próxima sea así, presencial. Dale, un abrazo grande. Abrazo, cuídate, gracias. Cuídate, chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.